Llegamos a la casa donde empieza la navidad. Aquí está San Juan de los Lagos. Esta es la subida de la casa de Yavira. Ahí nomás todos los días nos levantamos caminando para abajo. Y esta aquí es nomás la mitad. Falta la mitad para allá, para arriba. Ahora aquí están los camaradas. Esperando allá. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has portado? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo ahí parado? Ok. Esperando tu camarada que está acá abajo. Míralo. Allá está tu pariente. Míralo. Y allá está el otro. Allá arriba los está esperando la muñecona aquella. Míralo. Vámonos recio. Que voy a cerrar la puerta. Ok. Pórtense bien. Porque esto no es todos los días. Chicos. Chicos de Buenavacoa. Vámonos recio. Vísperas de Navidad. Aquí ya empezó la Navidad. Vámonos. Vámonos recio. Aquí empieza la Navidad. Es muy temprano pero es espíritu navideño. Hay que conservarlo toda la vida. Mientras Dios nos preste vida. Porque la vida se va y no vuelve. Quien sabe en el más allá que haya. No quiero ahorita todavía pero... Vamos a llegar un día. Aquí llegamos donde está el pino. ¿Eh? Vinito de Navidad. El espíritu navideño. Hasta en el suelo se reflejan las luces del pino. Hasta que el camarada echando hueva como yo. ¿Eh? Le vale más o se torno le hace. Él está muy feliz. Ahí tenemos ahí. Todo el... Parte del... Del espíritu navideño. Aquí estamos viendo un globito. ¿Qué era globito? Que lo aventó Paulito. De la noche a la mañana dijo. Hasta aquí llegaste. Y hasta ahí llegó. Aquí está otra parte de las casitas del nacimiento. ¿Eh? Aquí está mi Alex organizando toda la computing. Eso es Alex. Está bien. Ahí está la muchacha viendo a ver qué ve el refrigerador. Mírela. 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 Está bárbara. Ahí está la puerta de salida. ¡Ah! Nos falta la mitad. No me acordaba, hombre. Ahí está este camarada. Mírela. Ay, papá. Amaneció muy temprano en los escalones. Mírela. Jugando con una pelota de nieve. Acá está el tío de él. Yo, bolito. No, no, no. Mírela. Mírela. Allá está el camarada aquí esperando también a Paulito. Paulito ni en cuenta. Quién sabe dónde andará por ahí. Todas las escaleras ya las invadieron tus camaradas. Nomás de lo que me levanté ya estaban formados ahí. ¡Qué ole! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? No, pues también, mira. Qué esperarnos, eh. Ahí acaba la historia de Santo Claus y Puntos Intermedios. See you later. Bye.